Pactos de magia blanca y magia negra para que usted tenga oro, riqueza, dinero y abundancia para que gane millones hoy mismo por el poder de la Santísima para que destruya sus enemigos, para que destruya las personas que a usted le están causando mal Soy espiritista en Colombia y mi teléfono es el 320-257-0666 y el 313-820-3375 agárrense pueblos porque les viene agua, tempestad, dolores de parto, sufrimiento por haber sido incrédulos los que no le creyeron a la verdad, a la mentira le creerán y van a sufrir y va a venir a crujir de dientes, se les ha advertido y muchos de ustedes se han burlado de la Santa Niña muchos de ustedes, periodistas de los medios de comunicación se han burlado del poder de la niña me han tomado en juego, me han tomado en burla han sacado mis comentarios burlándose de la Santa Niña viene luto para ustedes los he de ver crujiendo y arrastrando por el poder espiritual el Seón los espera el lago que arde con fuego y azufre los verá caer y ustedes medios de comunicación muchos cerrarán sus programas y sus fuerzas por haberse emburlado del poder de la Santísima si usted tiene enemigos, mi hermano que me escucha en Colombia soy espiritista y hago trabajos a larga distancia 22 sedes en Colombia una sede en San Diego bajo California una sede en Panamá, Calidonia diagonal a crédito mundial del viejo y todo problema por difícil que sea tiene solución regreso al ser amado lo ligo, lo amarro, lo domino, lo doblego extermino sus enemigos lo protege usted de bandidos, sicarios, pillos de personas que lo hayan robado contacto sus elementos o objetos robados en Colombia, mi teléfono el 320-257-0666-313-820-3375 trabajo con la Santísima la Niña Blanca, la Parca la Reina la Señora del Juicio el Ángel del Tiempo el Ángel de la Finalización donde acaban las vanidades del mundo ella reina –و doblego con la Santísima la Gabina el viable tanto el más mas